Buenos días, señor Presidente, un gusto como siempre que nos acompañe. Señor Intendente, gracias por recibirnos en su departamento. Alcalde, demás autoridades, familias, estudiantes, comunidad. La verdad es que yo no dejo de sorprenderme cada vez que tengo la oportunidad de formar parte de un evento en el interior, de la pasión y el compromiso de la comunidad en el interior para que las cosas sucedan. Y por supuesto que inaugurar centros educativos siempre son buenas noticias para el país en general, pero yo cada vez reafirmo más ese concepto de que cuando inauguramos un centro en el interior y además en el interior del interior, en el interior profundo, estamos haciendo un acto de justicia social. Y lo reconfirmo cada vez que tengo la oportunidad de venir. Realmente pensar en que vivimos en un país todavía tan chiquito y en donde uno escucha las historias de los chiquilines, los viajeros que tienen que hacer 30, 40, 50 kilómetros, hasta 100 kilómetros todos los días para venir a estudiar. Es realmente algo que desde la centralidad de Montevideo a veces nos cuesta un poquito divisar ese esfuerzo. Así que realmente para nosotros es una alegría. Y lo es con el compromiso de que este centro también se transformó en un centro María Espínola en el 2021 para darle la oportunidad de que puedan tener otro tipo de desarrollos en el centro, que puedan tener además de 8 horas con las 3 comidas diarias, poder tener talleres a elección de los estudiantes, que puedan explorar otras oportunidades. Y también lo fue cuando decidimos en mayo del 2023 realizar esta obra. Esta obra que como decía hoy la directora cuando estábamos entrando, es 5 estrellas. Y lo es y a Charlo merece. Y lo merecen todos los jóvenes de nuestro país. Porque si realmente queremos apostar al desarrollo productivo, a desarrollar lo mejor que tenemos en este país, que es la capacidad de nuestras personas, necesitamos seguir apostando a la educación. Y necesitamos seguir creyendo y apostando para que en nuestro país, el lugar en donde uno nace, el departamento en donde uno nace, en donde uno elige vivir, no sea una condición que limite las posibilidades de desarrollo. Así que hoy es un día de fiesta, pero sobre todo para ustedes, que fueron los que a través de sus firmas y a través de su persistencia incansable, lograron que este sueño sea realidad. Felicitaciones a toda la comunidad de Charlo.